Sin Sentido Común Argumentación Política Películas Series Anime Netflix HBO Game of Thrones Mono Chino A veces tomamos A veces tomamos once Tomamos once Ahora estamos Obviamente Estamos en once Todavía estamos Ligeramente Encañados Desde el último capítulo El capítulo anterior Primero Noticias de la casa Chris No puedo estar con nosotros hoy día Pero mándenle Todas energías Como Goku Mándenle El Tidama Está en espíritu con nosotros Va a aparecer un espíritu Quizás por aquí Desde la postproducción Chucarrero Así va a aparecer por ahí Cristian Y bueno El día de hoy Están los sospechosos de siempre Rami Ramos Y Arturo Pérez Y con nosotros Una invitada estelar Una súper invitada A hablar de un temazo Y aparte Está el segundo crossover Ya con Natalia Mercuro también Claro Yo creo que esto va a ser Una institución O sea Fijo que en la tercera temporada También vamos a tener que No sé Va a tener que venir No sé O La Pina O Alejandro Sí, bueno Estamos con Daniela Rojas Daniela, ¿cómo estás? Preséntate a nuestro auditorio Muchas gracias Gracias por la invitación Estoy muy feliz de estar acá En un día muy helado Pero hay calzones rotos Tenemos un tecito Así que estamos disfrutando mucho ¿Quién es que me presentes? Sí, por favor ¿Qué haces? ¿Quién eres? Bueno ¿A qué dedico el tiempo libre? Sí Bueno, mi nombre es Daniela Rojas Yo soy psicóloga Soy psicóncóloga Llevo el mismo tiempo de psicóloga Que es psicóncóloga Así que me defino más Por esa línea Soy especialista en psicóncología Y cuidados paliativos Magíster en bioética Soy terapeuta familiar Y de parejas también Y trabajo hace mucho tiempo En cáncer Estoy a cargo de una corporación Que da apoyo emocional A mujeres con cáncer de mama ¿Y qué más les puedo contar? ¿Eso? Yo creo que vamos al tiro ya La gente Me imagino que ya Escuchando el currículum Todas las jinetas De nuestra súper invitada Del día de hoy Se imaginarán ¿Para dónde va la cosa? Bueno, tú hace poco Publicaste un artículo O se publicó un artículo De un trabajo que hicieron Bueno, hiciste tú Con apoyo de la corporación De cáncer de mama Yo mujer Santiago Chile, ¿cierto? Sí Porque además por ahí No le parece Como y sin a otro apoyo Hay que ponerlo En el artículo ¿Por qué te ponenlo? ¿Por qué? Porque se le apoya la ciencia Claro Oye, ojo con este título Por favor Porque conceptos clave Por lo menos 3, 4, 5 Al tiro O sea, se llama La psicogénesis del cáncer Como fenómeno De posverdad En salud Implicaciones sociales Clínicas Y éticas Tarán Tarán Temazo Nos cayó el tema Pero Sí, bueno Yo vi este artículo Cuando salió publicado Dije, ya Hay que hablar de inmediato Con la Daniela Para poder hablar Como supe Que era portaleana también Sí Ahí somos de la misma alma mater Claro Definitivamente Teníamos que conversar O sea, partamos al tiro Con los términos complicados Porque no se entiende A primera vista O sea, que no manejan La terminología Claro ¿De qué se trata el artículo? Así que partamos ¿Qué es psicogénesis? Psicogénesis Es una palabra Rimbombante y compleja Para decir algo muy sencillo Que tiene que ver Con el origen psicológico Que en este caso en particular Tiene que ver con La creencia en el origen psicológico Del cáncer Y eso se traduce En algo así Como Por ejemplo Corrígenme si estoy equivocado De que Las emociones de uno Influyen En el desarrollo De la enfermedad Claro Lo que pasa es que Hay varias teorías Que dicen que Uno Se enferma de cáncer Por factores psicológicos Y que son los mismos Factores psicológicos Los que pueden hacer Que tu enfermedad avance Y que incluso Te puedas llegar a morir Por lo mismo Bueno Sigamos entonces Otra de las palabras Importantes de De este título Después de psicogénesis Otra P importante Entonces como Las P de Ya Las P de la psicogénesis La posverdad Sí ¿De qué estamos hablando Cuando hablamos de posverdad? A ver La posverdad Es un concepto Que se ha trabajado Mucho en política Ya Y que ha aparecido No es un concepto Nuevo Es un concepto Que ya se trabaja Hace harto rato Pero Adquirió harta fuerza A propósito De que Trump Ganara las elecciones Apareció a propósito Del Brexit Y que tiene que ver Con cómo La apelación A temas emocionales O la apelación A tus creencias Personales Tiene mucho más fuerza Y más impacto En las decisiones Que toman las personas Que los hechos Y la evidencia Finalmente O sea Sería como Una aplicación O mejor dicho El efecto social De un tema Que hemos hablado Ya montones de veces Acá en el programa Que es esta cosita Del sesgo de confirmación Claro Exactamente Mucha gente dice Oye La posverdad Es un fenómeno O sea Una palabra posmoderna Para hablar de la mentira Pero no es la mentira Porque tiene Tiene un objetivo particular Hay una manipulación De la información Para obtener Ciertos resultados Por así decirlo Además que Me da la impresión De que el concepto De posverdad También No sé si estoy ocupando Bien el término Corrígeme Si es necesario Que es un asunto sistémico Porque no es solo Una cosa De que esté la intención De engañar O de manipular Y de mentir Sino que además A nivel social Está como el terreno Fértil Para que esas mentiras Tengan así El efecto que tienen Entonces Está tanto Digamos En el que miente En el que manipula Como en el manipulado También Así que El tema Claro Y además creo Que al menos En temas de salud No necesariamente Está la intención De manipular O de engañar Porque hay quien Cree también Claro En esa verdad Por sus propias Creencias emocionales Y porque Bueno Podemos ir conversando Más rato Porque yo creo Que hay una Hay una función psicológica También En creer en ese tipo De cosas Claro Sí De hecho Hace un par de días Comentábamos eso A propósito De un tuit Del Gabo De nuestro amigo De salud Gabriel León Que decía algo así Como de que Ya a propósito Del tema de los videntes Que está como muy en boga Hoy en día Y que decía De que no Todos los videntes Quieren manipular Entonces el filtro O sea No es que hay que tener Filtro con los Con los videntes Todos tienen que Quedar fuera Y le hicimos la observación De que mira Probablemente Dentro de ese grupo Quizás Hay más de alguna persona Que Con todas las buenas Intenciones del mundo Ha tomado muy malas Decisiones Y se ha informado Muy mal en su vida Pero que no O sea Que no siente Que está engañando Simplemente una persona Que está muy Ridículamente equivocada Y que puede creer Fervientemente En lo que está haciendo Y que puede creer Que a través de eso Que cree Valga la redundancia Puede ayudar a otro Claro Que también Ahí está la dificultad Del fenómeno De la posverdad Igual Porque no se trata De llegar y presentarle Estos son los hechos O hasta aquí están Las investigaciones científicas Le pasáis un dossier De papers Al compadre O la comadre O lo que sea Y le pasáis el dossier Y con esto Se te va a quitar Tu creencia Claro No pasa por ese lado No pasa En política es distinto Claro Porque cuando apareció Lo de Trump Que se atribuía A los inmigrantes El aumento De la delincuencia Y la inseguridad En Estados Unidos Y que tú puedas Dar cifras Ahí hay una cosa Que es mucho más concreta Y tiene que ver Con el estigma De una población Y con la discriminación Y mil otros temas Pero cuando tú Estás hablando En salud Y estás hablando Con la creencia De un paciente Uno trabaja Con las creencias Con los valores Con las expectativas Y con las preferencias Del paciente Y es súper importante Acogerlo ¿Sí? Entonces ahí Hay una problemática ética De cómo tú recoges eso Cómo lo aceptas Y cómo lo respetas Pero cómo también Tienes el rol De educar En información veraz En el fondo Con información veraz En ese sentido Tú por ahí En el artículo Detallas que Los profesionales De salud mental También tienen En psicooncología Tienen un rol Como fundamental Y importante Y tienen las herramientas Particulares Para poder abordar Este tema Sí Yo creo que Todos los profesionales De la salud Y en oncología Es particular Porque Porque el cáncer Es una enfermedad Particular Hay gente que dice Bueno pero ¿Por qué hay una Psicooncología Y no una psicodiabetes O una psic... Ahora Efectivamente En muchas patologías Hay psicólogos Con roles especiales Y particulares Para ese Tipo de funcionamiento Porque las patologías Tienen características Que les son propias Pero el cáncer Tiene Determinadas características Que hacen Que el enfrentamiento También sea particular Todo lo que envuelve Al cáncer El cómo pensamos El cáncer Históricamente Y además El riesgo vital Que supone Hace que uno Lo enfrente De una manera En que no enfrenta Otras patologías Y eso hace Que haya una Manga ancha Para que se acepten Una serie De conductas O sea en el fondo Si aparece por ejemplo Ahora que estamos Con el brote de influenza Yo creo que Probablemente A lo mejor me equivoco Porque ahora Con todo lo que aparece En los matinales Da para todo Pero si apareciera Alguien Hoy día Diciendo que No se vacunen Contra la influenza Los grupos de riesgo Y que mejor Tengan una cura de sueño Estoy inventando Probablemente Aparecería El colegio médico El ministro O sea Todos los organismos Competentes Rechazando esa afirmación Sin embargo Con el cáncer Aparecen Todas las semanas Personas diciendo Que El calancho El muérdago O lo que sea Una hierbita Un tipo de dieta Un tipo de conducta Un tipo de comportamiento Una atribución Al mismo paciente Un piensa positivo Exacto Lígado al cáncer Eso se permite Y yo siento que Hay un Hay un cierto Oscurantismo Lígado al cáncer Que hay Una 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 manga ancha Y una permisividad Que tiene que ver Con que el cáncer Todavía tiene Sus lados Ocultos Sus lados Que todavía No hemos Develado Del todo Que si bien Hoy día se reconocen Múltiples Factores Que están En el origen Del cáncer No está No es algo Que Que esté Develado por completo Y que no se haya Encontrado La cura específica Para muchas patologías Oncológicas Hay que pensar además Que el cáncer Son más de 300 tipos De enfermedades Distintas El cáncer Es súper importante Que la gente Como que lo entienda El cáncer Como si fuera uno solo Y bueno Y descubrir la cura Para el cáncer Eso es como Una ficción Imposible Porque son muchos cánceres Y tendrían que haber Muchas curas Claro O sea Yo creo que a nivel celular Los mecanismos También no son Todos iguales Tampoco Y también depende Del tipo de tejido El órgano específico Donde empiece O no sé El estadio En que se encuentra La edad de la persona Hay miles De factores Hay predisposición genética Hay conductas de riesgo También Entonces Es como Es un problema complejo Multifactorial Y que Es como Muy difícil Tratar de sacar Algo limpio Si donde sirve Para todo eso Entonces Y quizás Claro Lo único que Tienen en común Todo eso Es que precisamente Lo que la gente Busca Es esperanza Y además Yo creo que Como no se ha descubierto También la cura Para el cáncer La gente Tiene como esta idea Hay muchos cánceres Hay muchos cánceres Que si tienen Que si tienen Digamos La cura Como definitiva Como la cura Milagrosa Que es lo que Todo el mundo Andá buscando En el fondo Tiene que ver También con esta idea De que De que no se entiende Completamente la enfermedad Claro Y que en el fondo Los médicos No comprenden No sé Cómo funciona el cáncer Etcétera Etcétera Y por eso Existe todavía Y por eso también Existe la creencia Como en todo este Otro tipo de cosas Que van apareciendo Ahora cada vez Hay mayor comprensión Cada vez Sabemos más Cada vez hay más Diagnóstico Cada vez hay mejor tecnología Cada vez Los tratamientos Tienen menos efectos secundarios Menos invasivos Pero efectivamente Todavía hay Un halo de misterio Que hace que Esta es una interpretación mía Que Que se permitan Este tipo de explicaciones Este tipo de De marcos comprensivos Alejados de la fisiopatología De la enfermedad Y más cercano A las explicaciones Mágicas Religiosas Psicológicas Etcétera Claro Religiosas Chamanísticas Etcétera Yo Bueno A todo esto Lo cuento al tiro Para que Mi madre Hace un par de años Le dio cáncer de mama Y vivimos como familia Todo O sea Juntos El proceso O sea Estuvo varios meses Con quimio Etcétera Se la esteparon Y ahora está Súper bien Pero lo De hecho Te quería preguntar ¿Qué de todas estas curas Alternativas milagrosas Para el cáncer Que se ofrecen ¿Cuál es la más Desopilante Que has visto? En términos así como de No sé si Absurda es la palabra ¿Cuál sería así como La más extraña Que has visto? Dentro de esta Pseudo Ay que difícil O un top 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 A ver Lo que pasa es que Yo llevo En el área Mucho tiempo La Corporación Yo Mujer Que es donde yo Trabajo Tiene Casi 20 años Y yo llevo Un año menos De cuando partimos Y yo te diría Que todos los años Recibimos Ofertas De personas Que nos Indican Que tienen algún Tipo de terapia Particular En que podríamos Ayudar a los pacientes Y Pasan por modas Pasan hartas modas O sea en una época El jugo de noni Era pero así Noni Sí Y fue por lo menos Dos años En que el jugo de noni Estuvo súper En boga Pero a nosotros Nos han ofrecido Hasta hacer Quemas En el jardín Nosotros no tenemos jardín Pero porque tenemos Un segundo piso Pero quemas En el jardín Para quemar La enfermedad Me imagino Que era algo Como eso No alcancé A tener más detalles Porque no Lo aceptamos Digamos Pero muchas cosas Como por Por el estilo Hay otras cosas Que son Mucho menos Desopilante Claro Pero Todas las cosas Que a uno le dan Como Que tienen que comer Bits O No sé Y pacientes Que inventan Sus propios rituales También Desde la desesperación Si finalmente Los pacientes Necesitan Aferrarse A algo Y encontrar Respuestas Y ahí yo creo Que también Hay un Hay un Mea culpa Que tenemos que hacer Los profesionales de la salud Que tiene que hacer La medicina Y que yo creo Que tiene que ver Con la deshumanización Que Que tiene Que es como El gran No sé si Error Pecado O como decirlo Pero en el fondo La gran falencia Que está teniendo La medicina Hoy día Que se ha ido Tecnificando Cada vez más Y que el vínculo Con el paciente Se ha ido perdiendo Y esa deshumanización Y esa deshumanización Ha hecho De que Los pacientes Encuentren Respuestas De otro orden Y busquen Respuestas De otro orden En otro tipo De sistemas De creencias ¿No? Claro O sea De que No es solo El tratamiento Sino que también Tiene que haber Certa contención También Exacto Cuando tú Te sientes Como atendido De forma parcelada En el fondo Y que no No estás siendo Atendido Como persona En lo que tú eres Y estás siendo Atendido Tu órgano Y no estoy hablando Solo del cáncer Porque Yo he tenido La fortuna De trabajar Con grandes médicos En el fondo Y que Y que sí Son súper humanos Pero también Llegan referencias A lo mejor De otro tipo De profesionales Y no solo médicos De repente Se carga La mata A los profesionales A los médicos Pero yo creo Que nos puede pasar A todos De que en algún minuto Nos quemamos O que Porque además Hay otra cosa De que Muchas veces El sistema de salud Es muy maltratador También Claro Entonces Los pacientes Buscan Sistemas De De salud O que atiendan A la salud O que te digan Que atienden A tu salud De una manera Que sea un poco Más integral Y muchas De estas prácticas O de las personas Que promocionan Estas prácticas Ofrecen Ese tipo De atención Claro Que te atienden A ti Y que te miran A los ojos Y que te hablan De una manera Más cercana Claro Como que se preocupan De ti Exacto Bueno De hecho Por ahí En el artículo Tú mencionas También Que la gente Que defiende La psicogénesis Del cáncer En general También A las personas Que lo rechazan Los critican Diciéndole Que no ven Al ser humano En su integralidad Como en su totalidad Claro Esa debe ser Como una crítica Que aparece Como bien seguido Y yo creo Que la gente Necesita Bueno Quiero que me vean Completo Como yo Como persona Y no necesariamente Tampoco Como contención Estaba pensando Sino que además Como el aspecto Como educativo Cuando que le digan Y que le expliquen Bien a las personas Que es lo que les está pasando Si no necesariamente Que necesiten No sé Ir a llorar al médico Yo creo Bueno sí Yo soy una convencida Que el tema De la educación En salud Es un pilar Fundamental O sea Y yo creo Que todos los profesionales De la salud O la gran mayoría Pensamos lo mismo O sea Pero muchas veces La falta de tiempo La falta de privacidad Y otro tipo De condiciones Que están dadas Por falencias estructurales Impiden Que también El burnout sistémico Que hay en los trabajadores Del área de la salud Es Digamos Es un tema En sí mismo Ya de estudio Creo que es un área misma De hecho No solo la salud O sea Yo creo que A ver Mira Salud Educación ¿Cuál más? O sea El burnout Es como Es el new normal Por decirlo Sí, claro Estar quemado Que estoy laboralmente Yo te preguntaba eso Porque precisamente Me acordé De que Dentro de todas las cosas Que le ofrecieron En su momento Mi mamá Y que ella rechazó Todo Estoicamente Pero no por razones De que ella tuviese Segunda full confianza En los médicos Y en la ciencia Sino porque tenía Conciencia en el señor Mamá Es una persona Muy católica Pero le ofrecieron Unas plantas Que tenía que morder En la mañana Le ofrecieron ¿Qué cuestión era también? Una frutita Parece que no Ni tan bien Pero de todas La graviola Puede haber sido también De todas Me acuerdo Que llegó Una señora Con un frasco De veneno De alacrán Ah, claro El escosul Veneno de alacrán azul Sí Y era como Y esto es gota Etcétera Y yo le dije Mamá Me imagino Que usted Está consciente De que esto No O sea Eso lleva muchos años Eso lleva muchos años Sí Eso lleva muchos años En veneno al alacrán Sí Bueno Aquí nos estamos pasando Yo creo que ya El tema de las consecuencias En verdad De la psicogénesis Del cáncer Como fenómeno general De posverdad Yo creo Que tiene hartas Como patitas Por un lado No sé La responsabilidad De los profesionales Pero por otro lado También está el tema De las personas El paciente de cáncer Que está desesperado Como hablábamos Un rato Que le llegan Todo este tipo De ofrecimientos Curas mágicas Y es un bombardeo Y es un bombardeo Y que aparece Por todas partes Y de lo que en general Nadie hace ser responsable Porque en los matinales Está lleno de curas Milagrosas No sé Estos centros holísticos Que existen No sé Está el temucano Participando No, no, no Me acuerdo Ese ser Ese ser despreciable Sí Y es terrible En verdad Porque Yo creo que De todas las enfermedades O mortales Que hay Probablemente El cáncer Como enfermedad Es La enfermedad Que te hace O que te lleva Al tema De Lo voy a decir No sé En términos filosóficos Pero no Lo voy a poner En otros términos O sea Que te lleva Al tema De la intencionalidad Al tema Del Por qué Me pasó esto Por qué Me está pasando Qué hice Para merecerlo O etcétera O sea Bueno Dependiendo del cáncer Obviamente No sé Un fumador Que se ha fumado Dos cajetillas diarias Y que le da cáncer De pulmón No creo que tenga Así como Así de 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 enojarse Digamos De apuntar Con el puño Al cielo Pero hay otros Cánceres En los cuales No sé A lo mejor No hay historial familiar O sea No hay predisposición genética No hay conductas De riesgo tampoco O sea Como obesidad O No sé Estar al lado De un De la central De Springfield Nacer en Quintero Sí Claro Y que cuando pasa Precisamente El gran cuestionamiento Pasa por una cosa de sentido ¿Cuál es el sentido Que tiene esto? Y eso Yo creo que nos lleva Directamente Al tema que conversábamos Antes que empezáramos a grabar A propósito de La señora ¿Cómo se llama? La lucha La tía La tía lucha La tía lucha Cuéntanos Es una de las consecuencias sociales De este fenómeno La tía lucha Es este lenguaje Con el que solemos hablar De cáncer Que es un lenguaje Que lo tenemos Súper internalizado Que tiene que ver Con que Se significa el cáncer Como un enemigo Y que Desde ahí Vienen todas las metáforas Asociadas Al cáncer Como una guerra A la enfermedad Como una batalla Ya que la actitud Correcta Para enfrentarlo Es la actitud de lucha ¿Sí? Desde ahí vienen De no rendirse De no rendirse De no bajar los brazos De que Y de ahí Vienen una serie De otros tantos ¿No? Porque Las personas Hay que partir De la base Y yo lo creo así En el fondo De que Las personas Que estamos alrededor De pacientes oncológicos Los que hemos estado Desde la Desde la vereda Del familiar Los que hemos estado Desde la vereda Profesional Etcétera Tratamos de De contener Al otro De darle ánimo Y muchas veces No sabemos Cómo hacerlo Fundamentalmente Porque yo creo Que no sabemos Cómo lidiar Con el sufrimiento Del otro ¿No? Y muchas veces Con el propio tampoco Entonces No sabemos Qué decir No sabemos Qué hacer Ni nada ¿No? Yo creo que No sé A todos nos ha pasado Que vamos a un funeral Y no sabemos Qué decir ¿No? Hasta que te toca Hacer a ti El deudo Y alguien te dice Ay Ayudándote a sentir Y uno dice Usted no me está ayudando En nada Caballero Yo a usted Ni lo conozco Yo me voy a ir a mi casa Con mi pena Y el mundo va a seguir funcionando Y mi ser querido no está En el fondo No sabemos Qué hacer Con el sufrimiento del otro Entonces Lo que queremos hacer Es sacar al otro Del dolor rápidamente Y lo que tendemos a hacer Es el No llores Y el concepto de lucha Trae aparejado Eso No llores Tienes que ser valiente Tienes que ser fuerte Tienes que estar bien Por tus hijos Que a las mujeres También Es un mensaje Muy Muy frecuente Tienes que salir adelante Tienes que pensar positivo No puedes tener miedo Entonces en el fondo Viene aparejado Una serie de mandatos sociales Que hace que el paciente No pueda tener contacto Con sus emociones Y que se les atemorice Respecto a las emociones Porque finalmente Si tú tomas contacto Con tu pena Y tomas contacto Con tu miedo La enfermedad Te puede avanzar Eso es un poco Lo que hay detrás Si tú tienes tristeza Las defensas Te van a bajar ¿Cierto? Y el cáncer Se puede ramificar Entonces Es como que hay una obligación De 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 mantener una integridad Así Emocional Que es casi imposible De lograr En ese Es como el imperativo Del estoicismo Claro ¿Sí? Entonces De repente Hay muchas personas Que ahí me dicen Bueno Pero es que Cuando tú dices Que no es una lucha Estás desconociendo El sufrimiento Del paciente Y yo digo Es que no Al contrario Porque Cuando tú hablas De lucha Estás Acallando El sufrimiento Del paciente Y porque Justamente Por los mandatos Que vienen aparejados Al concepto De la lucha Ya que el paciente Tiene que ser un guerrero Y que tiene que ser valiente Un guerrero No puede estar triste No puede tener miedo Entonces finalmente Cuando yo hablo De cambiar Este paradigma bélico Y de atender Y de pensar Y de lenguajear El cáncer De otra manera Tiene que ver Con devolverle El estatus De enfermedad Y que el paciente Tenga la posibilidad De expresar Sus emociones Para que nosotros Como sociedad Como grupo Cercano Como seres queridos Y como profesionales De la salud Seamos por fin Capaces de De contenerlo Y de acompañarlo En ese dolor Finalmente ¿Cómo corresponde En vez de ignorar Su O de Taparle O sea Taparle Su sufrimiento Exacto O sea Tú no sabes El alivio Que uno le puede Dar a un paciente De decirle Que ahora tranquilo No va a pasar nada Porque los pacientes De verdad creen Que va a afectar Su estado de salud ¿No? Cuando es Cuando es Absolutamente Normal Y de hecho Bueno Tú como psicólogo Como colega También lo vas a saber De que Muchas veces La tristeza En este tipo De proceso Es un Signo de salud mental Porque en el fondo Es lo que Lo que te permite Darte cuenta De que el paciente Está tomando conciencia En lo que está ¿No? Es la Esto es lo que Tengo Esto es lo que Estoy Ya O sea No está In denial No se está Negando No está No está Alucinando Está entendiendo Lo que está pasando Claro Puede tomar acción Está con los que En la tierra Está entendiendo La realidad en que está Exacto Exactamente Me imagino que también Le da agencia Y autonomía También respecto A sus propios procesos También A profundo de la palabra Agencia y autonomía También el tema Este de la De la posverdad Es cierto Como la gente Está como desinformada En general En torno a la enfermedad Les quita caleta Como la posibilidad De actuar De manera efectiva Para poder tratarse Yo creo que eso También es Sí, claro Y con respecto Por ejemplo A las terapias Que no tienen evidencia Ese es otro tema También Porque la gente dice Bueno, pero la gente Tiene derecho A tomar las decisiones Respecto a su salud Que estime conveniente Y por supuesto Que sí Sí Pero Pero no hay Autonomía en salud Si no es en base A información veraz Claro O sea, ese es el piso mínimo Y los profesionales De la salud Tenemos la obligación Y tenemos el deber Siento yo Ético Y profesional De poder Explicarle O sea, de explicarle Al paciente Y de educar al paciente En cuáles Son Los reales resultados Que una determinada decisión Puede llevar consigo Y cuáles no Y que el paciente Tome sus decisiones En consecuencia Pero lo que pasa Es que ese camino No se hace Entonces Muchas veces El cuestionamiento Es Por ejemplo ¿El reiki sirve o no sirve? ¿El muérdago sirve o no sirve? ¿Sí? No, pero es que sí sirve No, pero es que no sirve Oye, pero es que Tal hospital lo está usando Entonces sí sirve Y nadie se pregunta ¿Sirve para qué? ¿Sí? Y el sirve para qué Es súper importante Porque hay que preguntárselo Al paciente Entonces si uno le está Si uno está atendiendo A un paciente Muchas veces Nosotros como profesionales De la salud Como que en algún minuto Nos quedamos tranquilos Cuando el paciente nos dijo No, pero yo lo voy a hacer De forma complementaria Ah, perfecto Todo está complementario Ya, listo Mientras no deja el alquim Está todo perfecto Si el problema es cuando Es alternativo Ah, no, si es que Si es alternativo está mal Es que es mucho más profundo Que eso Uno tiene que acoger Al paciente Mucho más allá De cuál es el apellido De lo que está haciendo O sea, en el fondo es A ver ¿Qué está haciendo? ¿Para qué lo está usando? Si llega un paciente Y me dice No, es que yo estoy Haciendo Reiki ¿Para qué está haciendo el Reiki? ¿Qué está buscando con eso? Porque es súper distinto Que un paciente me diga Mira, sabes que yo estoy Haciendo Reiki Porque a mí el Reiki Me relaja Me permite descansar O me baja la ansiedad O qué sé yo A que un paciente me diga Mira, sabes que yo me estoy Haciendo Reiki Porque yo quiero disminuir La masa tumoral Con el Reiki Claro Tú acabas de hacer Una distinción Que yo creo que es importante Que la pongamos súper en claro La diferencia entre Alternativo Verso complementario Alternativo sería Reemplazar El tratamiento médico Claro Por uno Claro Y complementario Es que tú continúes Con tu tratamiento Claro O sea, de que sigas Con la quimio Pero Aparte de eso Pero eso también Tiene su riesgo Y su desafío En el fondo Y yo siento que muchas veces Los profesionales de la salud Nos quedamos con eso Y nos quedamos tranquilos Pero yo creo que es importante Acompañar al paciente Y preguntarle Cuáles son sus objetivos Cuáles son sus expectativas Porque en el fondo Yo tengo que intervenir Y con intervenir Me refiero a educar A acompañar Preguntar Más allá Del alternativo complementario Que Si es que se hace Si es que se pregunta Igual es cierto también Que Hay datos por ahí Que estas terapias complementarias También causan Que muchas personas Terminen abandonándolo Sí Aún en modo complementario Hay Investigaciones Sería una investigación Súper importante En el 2017 De Skyler Johnson Que es un investigador Importante en el tema Que también Incluso Esta terapia Incluso en modo complementario Retrasa el inicio De los tratamientos Y baja la adhesión También a los tratamientos Bueno y a propósito También de información Verás Es un tema Que siempre hablamos aquí Pero Por eso es importante Que nuestros auditores Que nos escuchan Que van a ser profesionales Se formen también En temas De epistemología No sé Se formen En Que se yo Todo el material científico Que pueda haber Y de todas las fuentes Que puedan acceder Porque en verdad Si no se forman Pero cuesta Cuesta mucho Cuesta Y por eso yo creo Que instancias Como esta Y como las que tenemos En el ETIL En el fondo De acercar a la población El conocimiento Lo que está siendo epistemónico O sea Yo creo que son Son iniciativas Con tanto valor Que yo creo que No sé si se alcanza A dimensionar Lo importante que es Porque finalmente Para uno Y me incluyo Porque yo tampoco A lo mejor Conozco tanto Cómo buscar un paper Cómo saber si el paper Es una buena investigación Entonces Es súper importante El que también Nosotros que estamos Del lado Atendiendo a los pacientes Muchas veces Salgamos de los espacios Tan académicos Y tan clínicos A educar En aquellas plataformas Donde estos mensajes Sí tienen eco Claro ¿No? A mí me llegan Yo creo que Por el algoritmo De Facebook O qué sé yo A mí me llega La terapia Limón congelado Cada 15 días Bueno Esa es una De las más Desopilantes ¿Limón congelado? Sí La terapia De limón congelado Que es 10.000 veces Más potente Que la quimioterapia Ok Entonces uno dice 10.000 Entonces uno dice ¿Cómo lo habrán estudiado? 10.000 veces ¿Qué quimioterapia? ¿Qué esquema De quimioterapia? ¿En qué patología? ¿En qué estadio? ¿Cómo lo habrán estudiado? 10.000 Entonces 100 Como que ya me parecía Más conservador Pero 10.000 Incluso 10 veces Es como ya ¿Qué escaleta? 10.000 veces Esas cosas a mí me llegan A cada rato Probablemente porque yo Hablo mucho De cáncer En las redes sociales De hecho estoy Ahora en una apuesta De hecho no puedo decir En Twitter De que vine para acá Porque estoy en una apuesta Con un amigo De que está como Muy pesimista En las redes sociales Entonces hicimos una apuesta Que por una semana Él no puede tener Mensajes pesimistas Y yo no puedo hablar De cáncer Así que hasta mañana Hasta mañana Lo puedo contar Pero en el fondo En el fondo Esas plataformas Facebook Twitter Instagram O otras plataformas Donde estos mensajes Tienen eco Generalmente los profesionales De la salud No estamos ahí Entonces Es importante Que estemos ahí Que estemos en columnas De opinión Que estemos Incluso en las cartas Al diario Que a lo mejor No las lee tantas Pero No las lee este tipo De personas Que a lo mejor Necesariamente Consumen este tipo De terapias Pero si las lee Mucha gente Yo creo que hay que Abordar distintos Frentes Por así decirlo Y comunicar a la población Desde todos los lados Que no pueda Y eso nos lleva A un problemón Que es el tema Del rol social Que tiene la prensa Y que tienen Las mismas redes sociales También Pero Yo creo que estamos En hora ya Para nuestro break comercial Entonces Vamos a Tomar once citas El break de la once Y bueno Volvamos Volveremos pronto A un segundo Lo que de Sin sentido Común Pero antes de irnos Hablamos dos segundos De ¿De qué hablamos? No importa Ya volvemos Con Sin sentido Común Recuerda que puedes Seguirnos En Twitter E Instagram En el Arroba Sin sentido C También puedes Encontrarnos En Facebook En la página Sin sentido Común Podcast Bienvenidos A este segundo Bloque de Sin sentido Común Bueno En el bloque anterior Yo me olvidé Lo que quería preguntar Pero ya me acordé Me acordé Muy bien Quería preguntar Efectivamente ¿Qué dice la evidencia Científica Respecto de Cómo afectan Las emociones Al cáncer Y otras enfermedades En general O sea El concepto La palabra En término técnico Es ¿Qué hay de cierta Cuando se habla De procesos Que son Psicosomáticos? Bueno En relación al cáncer No hay evidencia Que diga Que las emociones O proceso psicológico O una determinada Tipología de carácter O los duelos Que son las cosas Que se han dicho O el odio Como se dijo En algún minuto También Doctor Soto Y hueá rara Claro Fue ir a causar La enfermedad O determinar Su pronóstico ¿Sí? Y no hay evidencia No porque no se haya estudiado Porque a veces se confunde De que no hay evidencia Porque no hay estudio Y no O sea Se ha estudiado muchísimo Y no hay evidencia No hay correlación No O sea No es que no esté estudiado Está estudiado Sí Se ha estudiado mucho Y no No tiene nada que ver Una cosa con la otra Sí Perfecto Hasta el día de hoy Hay siempre que decir Que el conocimiento Que se tiene hasta hoy día ¿No? Claro Cuando estamos 2019 Sí Pongamos el especho El capítulo Claro Así que bueno Ya escucharon Nuestros amigos Sin sentido comunistas Vayan a A expandir esta palabra Sí Porque Ahora claro El tema Lo había mencionado Antes que fuéramos también Respecto al rol social Que tienen Por un lado Los medios Y por otro lado Las redes sociales También Hemos hablado acá En el programa Varias veces De que el El gran problema De las redes sociales Es que las redes sociales Como su objetivo Es el tema De la fidelización El del engagement El de mantener A la persona Haciendo click Y mirando Porque Mientras más tiempo Está haciendo click Y más tiempo Está mirando Más publicidad consume Y ese es el Y de ahí sale la plata Entonces Básicamente Todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram Etcétera Están entrenadas Para alimentar A su usuario Con lo que quiere ver Y en el caso Del paciente oncológico Lo que el paciente oncológico Quiere ver Es Cosas que le den Esperanza En el fondo Entonces Por un lado El diagnóstico De lo que Podría pasar Con las redes sociales Es que Es como un loop Un feedback Medio perverso Que se da ahí Ahora el tema es ¿Qué es lo que pasa Con el tema de la tele? Específicamente Los matinales Que a todo esto Nosotros somos El antimatinal Del pensamiento crítico ¿Cómo ves tú El tema De la responsabilidad De los medios Con respecto A cómo se tratan No sé Por los casos Que han habido O en general Bueno Desde los más icónicos Desde cómo tratan Los icónicos Y cómo ignoran Todo el resto Sí Yo creo que Es un tema Súper difícil Porque Así como Se han tratado O sea Yo creo que Los medios de comunicación Así como Han abordado Mal algunos temas O en otras oportunidades Y han tenido Algunos espacios De De iluminación Pero son una tremenda Oportunidad Siento yo Que se pierde Con este tipo De información Errada Confusa Y yo efectivamente Creo que hay una responsabilidad Que se soslaya Y que se confunde Hoy día Se enarbola La libertad de expresión Como un valor absoluto Pareciera que estuviera Por sobre cualquier cosa Pareciera que estuviera Por sobre la dignidad De las personas Pareciera que estuviera Por sobre La seguridad Por sobre la salud Y por sobre otras tantas Y la libertad de expresión No es un valor absoluto Y ciertamente No puede estar Por sobre la dignidad De las personas Y desde ahí Yo creo que Si debieran haber Mecanismos De De fiscalización Incluso de orientación Yo creo que también A los A los periodistas Y hay muchos periodistas Que si se han Se han mostrado Super Dados Y super abiertos Hay muchos periodistas Que me han contactado Y que Y han querido Como Como aprender Más del tema Y también han sido Super responsables En el abordaje Que han tenido De la temática Incluso ahora Hace poco Con todo lo que Ha ido pasando A propósito Del fallecimiento De la Javiera Suárez Y que se yo Y han sido Como buenas experiencias En ese sentido Pero Pero si siento Que falta Muchísimo ¿No? Y que Y que hay una Hay una falta Como de claridad Y de ejercicio reflexivo De decir ¿Cuáles son Las consecuencias Que esto puede tener En la población? ¿Qué imagen De enfermedad Estoy llevando? ¿Qué construcción De enfermedad Estoy haciendo En la población? ¿Qué tipo de decisiones Se pueden determinar A partir de esto? ¿Cómo le puede llegar A un paciente? Estoy Y no solo En los mensajes De los medios De comunicación Estoy pensando También en los mensajes De las campañas De salud Yo también Me he metido harto En el tema De las campañas Y claro Y pasa mucho Que en las campañas Como en las campañas De marketing Hay un target A lo que uno apunta ¿No? Y generalmente Muchas campañas Apuntan A la población sana Y pareciera Que se pensara Que la población sana Está dividida Por un muro Con los pacientes Oncológicos Y se hacen Estas campañas De apelación Al miedo Donde se construye Una imagen Del cáncer Terrorífica Y yo me pregunto Bueno Pero estas personas Que construyen Estas campañas No están pensando En cómo le llega Este mensaje A un paciente Que está viviendo La enfermedad Hoy día ¿No? Y yo creo Que las campañas De salud Debieran De que las campañas De que las campañas De que las campañas De que las campañas La están mirando La población En su conjunto ¿No? Y las están mirando Pacientes oncológicos Las están mirando Personas sanas Las están mirando Familiares Y estamos Contribuyendo A una construcción De una narrativa Respecto a la enfermedad Que vamos a compartir Como sociedad completa Bueno A propósito De marketing Y todo eso Yo siempre digo Que a la gente Que le cuesta Entender el concepto De que el lenguaje Crea realidad El marketing No es otra cosa Que el lenguaje Crea realidad Para la gente neoliberal Claro Porque al fondo Esa es la forma En la que ellos Contrúen esta narrativa Y que aparecen Estas cosas Que tú misma dices Y a propósito De eso misma Probablemente marketing Campañas Es donde empiezan A aparecer de no Estas imposiciones sociales Que mencionaste En el bloque anterior De tienes que estar feliz No puedes estar triste Y también de no hablar De ciertas cosas Ahí en el intertanto Hablamos de un concepto Bien interesante Que mencionas tú Que era el silencio Conspiración del silencio Ah, la conspiración Del silencio Sí Lo que pasa es que Es como un fenómeno Que se describe mucho En la literatura Y que los que trabajamos En oncología Manejamos harto En el fondo Porque es esta dinámica Que antes Estaba tipificada En el ocultamiento Del paciente De su diagnóstico ¿Ya? Y de su pronóstico Antes era muy común Antes Hace pocos años Era muy común Que al paciente Se le ocultara El diagnóstico ¿Hace cuánto Ya estamos pensando? ¿Cinco? No sé Diez años De no decirle De no decirle al paciente Sí No, pero se hace mucho O sea Y yo te diría que Puede que todavía Se haga Y con el pronóstico Se hace mucho Por lo menos Que se da De maneras tardías O de manera Más encubierta O con Muchas Metáforas O qué sé yo Yo trabajé Muchos años Antes en otro lugar En la Corporación Nacional del Cáncer Y hicimos como Una especie de encuesta No era una investigación Probablemente tal Pero con los pacientes Preguntándole En el fondo Qué sabían De su enfermedad Y el 50% No sabía Su pronóstico Y muchos pacientes Entraban A la Corporación Nacional del Cáncer A la Unidad De dolor y cuidados Peletivos Que fueron los lugares Lejos donde yo Más aprendí En la vida En el fondo De mi trabajo Y los pacientes Tú les preguntabas ¿Y usted qué tiene? Un cálculo En la vesícula Y pensaban que eran Otro tipo de cosas En el fondo Y esto por Por una maniobra Protectora De pensar De que si el paciente Sabe de su condición El paciente Se va a estar a morir O se va a deprimir Y eso va Finalmente A empeorar El mismo pronóstico Y su condición General de salud Ahora Después salió La ley 20.534 Que es la ley De deber y de los derechos De los pacientes Y ahí está consignado De que el paciente Tiene derecho A conocer su pronóstico O sea su diagnóstico Y su pronóstico Pero claro Uno piensa Porque tiene que aparecer Una ley Para poder Defender un derecho Que a uno Debería aparecer Pero efectivamente Eso yo creo Que ha ido cambiando Pero yo creo Que todavía pasa Y yo creo Que esta conspiración Del silencio A mí me gusta más El concepto Que utilizan Los españoles Que utilizan El concepto De pacto De silencio Porque la conspiración Tiene como Como una suerte Como De que estamos todos Conspirando En contra Desde la mala intención También Cuando La mayoría de la gente Los familiares Lo hacen Desde el amor Y desde el temor A hacerle daño A su ser querido Hoy día Se vive más En 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 el sentido De no hablar De la enfermedad O de hablar De la enfermedad Solo en términos Muy Muy Médicos Muy asépticos Muy en relación Al trámite Que hay que hacer Pero no hablar De las emociones En torno a eso De no hablar De lo que me pasa a mí Con la enfermedad De lo que te pasa a ti Porque Si yo te hablo a ti De lo que me pasa a mí Entonces tú vas a terminar Llorando O yo te voy a hacer daño Y si yo soy Tu mamá Por ejemplo Y ¿Cómo te voy a decir Que estoy mal Si tú después Te tienes que ir a trabajar O yo como hijo ¿Cómo le voy a decir A mi mamá Que está enferma Que yo estoy mal Si en el fondo Yo soy la que la tengo Que levantar a ella También Se cruzan Muchas temáticas De género Los hombres Parejas De mujeres Con cáncer También lo pasan Muy mal Porque desde Los estereotipos De género Hay un mandato De que tú tienes Que estar fuerte Y que tienes que Ser pilar de tu familia Y además tienes que Seguir sosteniendo Económicamente Y no puedes llorar Y hay una Una serie de exigencias Que también son Súper inviables Pero que Te está forzado De alguna manera A cumplir ¿No? Y todas estas cosas Se van retroalimentando Y van aumentando La distancia Entre los miembros De la familia Los pacientes Se van muchas veces Aislando emocionalmente Y se van provocando Conflictos Y muchas veces Fisuras Y uno Claro Entra a la pieza A ver al papá Con los ojos Así Y el papá Te cacha al tiro Porque te conoce Y uno le dice No papá No me pasa nada Tengo alergia A la primavera En junio Y el papá Evidentemente Se da cuenta Entonces Se van generando Muchas más tensiones Más de la que ya Provoca la enfermedad Y ahí es donde Intervenimos Los psicólogos O incluso Distanciamientos También Mucho A mi mamá Le pasó De que Y esto lo voy a decir Aunque yo sé que este capítulo Probablemente lo voy a escuchar Uno de sus grandes amigos Desapareció del mapa Porque dijo que no podía Soportar ver la enferma Como que Y yo hasta el día de hoy Es como que Bueno ¿Qué clase de amigo es ese? Bueno O sea Bueno En fin Pero ojo Porque muchas veces Esas actitudes Que uno interpreta Hay actitudes Que efectivamente Tienen que ver Con indiferencia Y indolencia Pero muchas veces Estas actitudes De familiares O amigos satélites Que pasan como de lejos O que efectivamente Se alejan Es porque son personas Que no tienen las herramientas Y no toleran El sufrimiento del otro Y no saben qué hacer Con el otro O sea Yo me acuerdo En este lugar Donde yo trabajé En la CONAC Me acuerdo una vez Me llamó alguien No era paciente No era paciente mío No era paciente regular De esa institución Ni nada Y era una mujer Y me dice ¿Sabes qué? Yo tengo mi jefe Mi jefe es mi mejor amigo Está con un cáncer ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? Yo le decía Pero es tu mejor amigo O sea Probablemente Tú eres de las personas Que más lo conoces ¿Por qué crees Que yo voy a tener Más conocimiento Que lo que vas a tener tú? Tú probablemente Sabes más Y si estás perdido Porque probablemente Estás con tu propio dolor Pregúntale Pregúntale ¿Qué necesita de ti? Y esa pregunta Es una pregunta Que uno nunca hace Uno nunca le pregunta Al otro ¿Qué necesitas ahora de mí? Uno siempre Supone lo que el otro necesita O bien Opera en función De lo que uno necesitaría En un caso similar Pero Pero pocas veces Haces el ejercicio De preguntarle ¿No? Porque Para hacer esa pregunta Tienes que entrar En la conversación emocional Que muchas veces Está encapsulada Por este tema Del silencio Y por este también Mandato social De que Es mejor no hablar De la enfermedad Hagamos como que no existiera O sea Ignorémosla Y Y suframos para callar Una cosa así Y cada uno Empieza a vivir su sufrimiento En su isla Porque finalmente No es que el sufrimiento Se evapore Se vive igual Y eso debería En un montón de problemas De salud mental Que si bien Eso sí tiene riesgo Para trastornos del ánimo Para mayor Angustia Para etcétera De hecho ¿Cómo era la pregunta Que nos llegó? Bueno Teníamos Teníamos preguntas Ahí de amigos Del programa Ah Que era Respecto a la depresión Sí Que No al bajoneo Pues es que la depresión clínica Afectaba de alguna manera También al Bueno También hay estudios En relación A A si la depresión Puede hacer Que el cáncer Empeore Y los estudios Que hay También No tienen Conclusiones Como categórica De que una depresión Pudiera hacer Que un cáncer Ahora Lo que sí puede pasar Es que personas Con cuadros depresivos Severos O con O con Algún tipo De depresión clínica En el fondo Que hay que distinguirlo Del bajoneo Como tú dices Que es súper importante La depresión Es una patología Una enfermedad El bajoneo Es una respuesta Normal Y razonable Incluso a la situación Exactamente Mientras que la depresión Es como Full Claro Exacto Bueno Primero La población De personas Depresivas No tiene más cáncer Que la población General Ya Y las personas Hay estudios De que las personas Con depresión Y que tienen cáncer No No le afectaría En el fondo De manera Determinante Su pronóstico Claro Pero si Estas situaciones Como de estrés Permanente De estrés crónico De depresión Puede determinar Las conductas De las personas Y que pueden incurrir En mayores conductas De riesgo En menores conductas De autocuidado Y eso si pudiera Influir En la salud De las personas No solo en cáncer O sea que hay una relación Causal Pero no una relación Causal directa No es que la emoción Negativa Te dé cáncer Pero si te puede Llevar a hacer cosas Que vayan en contra De tu Mayor consumo De tabaco Mayor consumo De alcohol Siempre se habla Del tabaco Y ojo Porque el alcohol Es un tremendo Factor de riesgo Para el cáncer Y ojo también Que esto de las emociones Negativas Positivas Es una construcción Cultural Que tampoco No hay algo Como las emociones Negativas O sea La tristeza Como hablábamos antes Puede ser un súper Indicador De que el paciente Está tomando conciencia De lo que está pasando El miedo Te puede ayudar De anticiparte A situaciones Futuras Y tomar decisiones Al respecto La rabia No hay nada Que te contacte más Con las situaciones De injusticia Que la rabia Que te puede llevar A movilizarte A propósito de eso Entonces En el fondo Esta idea De que hay emociones Negativas Que afecten Tu biología La emoción negativa En sí Ese concepto Es una construcción Socio-cultural Claro De partida Las emociones Son todas En pro de las Burbiencias En verdad Como animales Claro Son mecanismos adaptativos Esencialmente Son todos mecanismos adaptativos Y el problema Es cuando Dejan de ser adaptativas Cuando son desadaptativas O sea Cuando la emoción En vez de llevarte A una acción O a un cambio Te paraliza Y te hace bolsa Bueno Estaba hablando Del alcohol El tabaco Otra de las Sustancias Que suele aparecer En torno al cáncer Es la cannabis Polémica Muy por encima Muy sobremente Evidencia Que dice la evidencia Científica Sobre el tratamiento Nos contabas De que hubo Un estudio Grande Que salió publicado Creo que el año pasado El año pasado Lo sacó Epistemónico Que reunió Como la mejor evidencia En torno Al respecto De De cannabis En una serie De síntomas Y de patología Y que Finalmente El resultado Era que Los beneficios No superaban Los riesgos Que tenía Ahora Como Respecto al cannabis Como respecto A muchas otras cosas Que hemos conversado Se está investigando Y se sigue investigando Permanentemente ¿No? Y algo importante Que mencionaste tú Igual en el intertanto Era que Destinar recursos Para una terapia Que no solo No está aprobada Sino que está aprobada O que no funciona O que no hay un link Con la cura Claro Porque en el fondo Uno no puede Desestimar La experiencia O la vivencia De que algunos pacientes Tengan Respecto al uso De cannabis U otro tipo De sustancia O de prácticas Terapéuticas ¿No? Pero ese nivel De evidencia Pasa a ser De 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 Pasa a ser anecdotario Finalmente Claro Evidencia anecdótica Claro Es súper importante En esto El tema de la evidencia anecdótica Y no se puede En el fondo Hacer políticas públicas A nivel de casuística Porque Los recursos de salud Finalmente Son tan escasos Que no puedes hacer Por políticas generalizables En el fondo A partir de casos particulares Sí Y que de hecho Es la motivación Que está detrás De la gran mayoría De estas pseudo terapias Pues el hecho de que Ay Al primo De una amiga Del vecino Le funcionó Entonces te va a funcionar a ti Como si fuera O sea claro Como si las experiencias Individuales Fueran generalizables Claro Y el problema Es que hay que hacer Políticas públicas Para un país completo Con recursos Escasísimos Sobre todo en salud Entonces no hay Andar gastando tu plata En homepatía Para salud pública O no debería No se debería Oye eso me lleva Una pregunta Que te hice también En el Intertanto Y que podríamos No sé Abordarla A propósito del tema ético Detrás del concepto Del placebo Que a todo esto No me refiero a la banda Al trío británico Sino que me refiero A estas cosas Que no tienen Principio activo O que no O que manifestamente Se sabe que no funcionan Pero que provocan Un efecto En el estado de ánimo De la persona Que al consumirlo Siente que está haciendo Y se siente mejor Dependiendo Con la métrica ¿Cuál es el tema ético Con respecto Al uso de placebo Como por ejemplo En este caso Una terapia complementaria Que fisiológicamente No tenga ningún efecto Pero si tenga Un efecto positivo Entre comillas En el bienestar Del paciente ¿Cómo ves tú Esa tensión Entre Entre el mandato De decir la verdad Por un lado Y por otro lado De beneficiar al paciente También Yo creo Que es un tema Brígido Bueno Hay Esos bioéticas Claro Es difícil Bueno Está el placebo A nivel de investigación Está el placebo A nivel De clínico Del uso Del que tú estás hablando Pero en el fondo Ahí hay varias posturas Que uno podría asumir Y lo que también conversábamos Como fuera de micrófono Que uno podría decir Cualquier alivio Para el paciente Es justificable O uno podría decir Cualquier información No verás Es una suerte de engaño Y eso no es aceptable Éticamente O sea Volvemos al utilitarismo Versus los kantianos Exactamente Porque finalmente Tiene que ver Con que Con ese paternalismo Extremo O ese paternalismo De vieja usanza De que Yo sé lo que es bueno Para el paciente O que mientras el paciente No sepa Está todo bien Mientras sea bueno Para él ¿No? Por eso hablábamos antes También de la importancia De la información Claro Si el tema No es que el paciente No use Algo que a mí me parece Que no debiera usar Porque no tiene evidencia Lo importante es Que el paciente Sepa Estamos hablando Desde la perspectiva Del profesional Yo estoy hablando Desde ese nivel Si no Si hay una terapia Que no tiene Vivencia científica Y yo como profesional Estoy hablando Desde el lugar De la ciencia De la medicina Mi deber Es informarlo ¿No? Y poder explicarlo Y no solo Que no tenga evidencia Porque a veces Decimos no Si el tema es Si sirve o no sirve Como hablábamos antes Pero no es solo Si sirve o no sirve Hay muchos productos herbarios La hierba de San Juan Y otros muchos Que no se alcanzan A estudiar Y que pueden tener Interacciones Por ejemplo Con la quimioterapia Que puede aumentar La toxicidad De la quimioterapia Que puede dejar La quimioterapia En niveles subterapéuticos Etcétera Y que como no se han podido Estudiar Generalmente Se aumenta La toxicidad En niveles clínicos Significativos Y no tenemos idea Que tiene que ver Con eso Y generalmente No le echa la culpa A la quimioterapia Porque sabemos Que tiene niveles Ciertos niveles De toxicidad Y nunca se le echa La culpa a la hierba Porque la hierba Es natural Y falacia Naturalista De que todo lo natural Es bueno Etcétera Entonces Por eso es tan importante Que el paciente Esté informado Y que en función De esa información Pueda tomar Su decisión Y ahí está La verdadera autonomía Ahora Se habla como Del paternalismo benevolente O sea que en el fondo De todas maneras Uno tiene que intentar Hacer Obviamente Hacer el bien Que es El principio De beneficencia Pero En pos De De motivar Y de De ayudar Al paciente Que sea cada vez Más autónomo Eso tiene que ser En base a información Veraz Y ojalá A un vínculo Y a una relación Clínica Fuerte Y ahí es donde Yo creo que Muchas veces Estamos fallando O sea bueno Porque me imagino Que igual Si le da a un paciente Una pastilla Esto le va a hacer bien Sin decirle nada Es como lo mismo Que pasarle a un niño chico Un dulce Y eso es Infantilizar al paciente Y eso si sabemos Que no es así Eso es un engaño Claro Es un engaño En el contexto clínico Es un engaño Que sepamos que Eso le puede hacer bien Al paciente Estamos Estamos Incubriendo en un engaño Y ahí es donde Nos preguntamos Estamos en En qué posición En que Cualquier alivio Va a ser permitido Desde la esfera ética O a una manipulación Engañosa Que no Claro Nos preguntan también Dos de las preguntas Que nos mandan por ahí Están ligadas Al acompañamiento psicológico Durante Y también después De Digamos Lo catalogo aquí Como la culpa Al sobreviviente La persona que nos Manda la pregunta ¿Qué pasa? ¿Hay ¿Qué posibilidades De acompañamiento psicológico En Chile en general Para el paciente oncológico Tanto durante Como después? Cada vez más Pero hay una cosa Súper importante Que no hemos tocado Y que a propósito De eso es importante Porque Porque muchas veces Cuando a veces Tocamos estos temas De que De que las emociones No determinan La aparición de la enfermedad Y no determinan El pronóstico Y de hecho Una vez Vi una charla A psicólogo Y muchos Me cuestionaron eso Me decían Pero bueno Entonces tú ¿Con qué trabajas Si no crees en esto? Y yo decía Bueno pero es que no importa Lo que yo crea Si lo que yo crea No tiene nada que ver aquí Esto tiene que ver con Lo que Lo que sale La evidencia científica Lo que hemos trabajado Y sobre todo Mi experiencia con los pacientes Yo les contaba también Fuera de micrófono Que cuando yo entré A la psicooncología Yo estaba convencidísima Que las emociones Tenían todo que ver En el cáncer Y mis pacientes A mí me enseñaron Que no era así O sea cuando tú ves No sé Morir una mujer Con hijos chicos Que lo único que quería Era vivir Y poniendo todo el empeño Fallecía ¿Qué iba a decir yo? Que no había luchado Lo suficiente Que le faltó apego A la vida No O sea Fueron los mismos pacientes Los que me mostraron esto Y después que me empecé A meter en el tema Fui viendo que efectivamente No había evidencia Respecto a eso No es desde el apego A la evidencia Porque Solo por Por la porfía No es cientificismo Radical Militar La vuelta fue otra ¿No? Pero muchas veces La pregunta Tiene que ver con eso Así como Bueno entonces ¿Tú con qué trabajas? Y a mí me parece Que esa pregunta Que intenta rescatar Esto de la integralidad Del ser humano Me parece Súper biomédica Me parece que es un modelo Súper biomédico Porque en el fondo Te están preguntando Si tú No crees Que el bienestar psicológico Tenga que ver Con la sobrevivencia Entonces ¿Cómo lo trabajas? ¿O para qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Cuando el bienestar psicológico Del paciente Y la calidad de vida Del paciente Es un valor en sí mismo No es Exactamente Es un fin en sí mismo No es importante En tanto Ayude o no A la sobrevida ¿No? Entonces a mí me parece Que cuando muchas Incluso psicólogos O muchas personas Dicen que Es importante Porque el paciente Va a vivir más O porque el paciente Va a responder mejor A los tratamientos Porque Estamos viendo El bienestar Y la calidad de vida Desde un punto de vista Súper utilitarista Y súper biomédico Finalmente Que es lo que se supone Que es lo que se supone Que estamos criticando Y la calidad de vida Es un bien en sí mismo Y uno tiene que velar Y uno tiene que velar Como profesional de la salud Por la calidad de vida Del paciente Siempre Eso quiere decir Hasta el último minuto De la vida del paciente Si no fuera así ¿Por qué atendemos A un paciente En la agonía? Por ejemplo ¿Por qué acompañamos A un paciente En la agonía? Y es porque creemos Que el paciente Merece tener Una vida digna Hasta el minuto De su muerte Y eso también implica Una muerte digna Y eso implica calidad de vida ¿No? No me acuerdo la pregunta No, no, no Llega ahí Llega profundo No, la pregunta Era sobre las posibilidades Ah, las posibilidades De tratamiento Bueno, cada vez más La atención psicológica Está en el GES ¿Sí? Pero pasa también De que hay pocos Profesionales Profesionales de la psicología Hay demasiado Yo creo Sí Hay pocos En el sistema Y no siempre Especializados Que yo creo Que es súper importante Particularmente En este tema En la psicología Yo creo Que las personas Tienen que estar formadas Porque Hay temas Súper específicos Que uno tiene que conocer Relativo a la enfermedad Los tratamientos A la farmacología Hay cosas Que uno tiene que conocer Y sobre todo Porque hay tantos mitos En relación al cáncer Que es súper probable Que los profesionales Que no sean del área Los traigan consigo Porque son mitos Que están diseminados En la sociedad De manera transversal Entonces Entonces Está La mayoría Yo creo que Yo creo que Prácticamente todas 40 minutos Entonces es que Es que sería mucho En el sistema De salud pública En verdad Para estar con un psicólogo ¿Cuántos ratos te dan? ¿30 minutos? Y es ¿Qué hacían 30 minutos? Lo saludás Y hablás Dos segundos De hecho De hecho De hecho mi mamá Tenía sesiones Pero era como Un al mes Con suerte Si es que Y cuántos ratos Y aparte que además No basta Bueno yo trabajo Desde una perspectiva Sistémica Pero Yo creo que en oncología Es súper difícil Trabajar solo con el paciente Claro Tienes que trabajar Con la familia también Y bueno Y si pasa además Que la enfermedad avanza Y el paciente fallece Hay que trabajar En el duelo también Con la familia Entonces Y esa prestación Es la que tampoco está Eso sí que no está Y el apoyo a la familia En caso de En el caso del duelo Porque el paciente Generalmente El código Con el que uno trabaja Es el código Hay un tema Hay un tema Administrativo Que ahí es difícil De sortear Claro Oye eso me lleva También a una pregunta Cortita Que quería hacer A propósito de El tema es que Ni siquiera me acuerdo Bien de la noticia Pero sí me acuerdo De parte del titular Ley del cáncer Que creo que No sé si se rechazó Que fue a votación Hace poco ¿Qué pasó con eso? Bueno La ley del cáncer Lo que ha salido Ahora últimamente Tiene que ver Con el financiamiento Ya Con que apareció En los medios Que no había financiamiento Que el financiamiento Era Irrisorio Según apareció Y lo que estaban Apelando La sociedad Científica Y lo que apelaron También muchas Asociaciones de pacientes Eran Y que estaban presionando En el fondo Es para que haya Un pronunciamiento Respecto a Cómo se va a financiar La ley Y qué financiamiento Va a haber Y ahora que asumió El nuevo ministro Es eso Lo que se está Planteando Ya en el fondo Es para Porque hoy día No están Todas las patologías Oncológicas En el GES El GES Fue un gran avance Muchas veces uno critica El GES Pero el GES Fue un tremendo avance Para patologías Que antes no tenían Ninguna cobertura Pero efectivamente Falta muchísimo Y la ley del cáncer Viene a arreglar Muchos de esas problemáticas Probablemente también Van a quedar otras Que vamos a tener que ir Dando respuesta En el futuro Pero Lo que hay que pronunciarse Ahora es respecto Al financiamiento Y yo creo que debiera pasar En los próximos meses Oye Una preguntita También cortita Tenía yo notado Por ahí en mi En mi torpeo Acerca de En qué momento De la psicología Empieza a aparecer También Esta idea De que las emociones Afectan O pueden dar Paso a esta Enfermedad Galeno O sea Es súper Es súper Antiguo O sea El tema De que la De que las emociones Pueden causar Enfermedades Es Históricamente El tema La teoría de los cuatro humores Pues hombre O sea Viene de ahí El tema de La bilis negra La bilis La sangre La flema Y claro Y la lepra El castigo divino Y la tuberculosis Que eran las mujeres Que tenían alivio Que le salía Por los poros Hasta que se descubrió El vacilo Y se fue La teoría En el fondo Muchas patologías Han tenido Explicaciones Como Lejos De las fronteras Fisiopatológicas En el fondo Y de hecho Me da la impresión De que también Todas esas explicaciones Apelan precisamente Al tema De la intencionalidad O sea Al tema De que La enfermedad Tiene un sentido O tiene un propósito O tiene una causa Un origen Pero no causan En el sentido Biológico O biomédico Sino que Casi existenciales Por decirlo así De que la enfermedad Que te dio Te dio Porque tú eres Una persona Tal o cual No sé Lo que pasa es que además Es una zancadilla La creencia Porque yo creo Que es una creencia Que tiene una función Psicológica De que En la medida De que Tiene que ver Conmigo Entonces yo puedo Controlarla ¿Sí? Como una Protección psicológica Claro Pero finalmente Cuando tiene que ver Conmigo Y tiene que ver Con lo que yo soy Finalmente Es una zancadilla Porque tú dices Bueno Entonces ¿Qué hago? Entonces no Tengo que dejar De ser quien soy ¿Cómo Deshago Las decisiones De la vida Que ya tomé? ¿Cómo Bueno Entonces ahora Tengo que Este tipo De cuestionamiento Las tienen Entonces me tengo Que separar De mi marido Entonces tengo Que cambiar De trabajo Entonces me tengo Que ir De mi ciudad O tengo Que ir A la iglesia Tengo que cambiar Mi estilo de vida De forma rotunda Que muchas veces Son decisiones Que a muchos pacientes Les hace bien tomar Porque eran estilos De vida Que no les acomodaban Pero muchas otras veces Son de un nivel De presión Horrible Que te interpela Tomar Decisiones En un momento De vulnerabilidad De extrema vulnerabilidad Y que estás con miles De otros temas Entonces yo creo Que es una Termina siendo Una zancadilla Ahora Pero finalmente Lo que a mí me parece Más grave Lo que me parece Más doloroso Y más cruel Con los pacientes Es que los culpabiliza ¿Sí? En el fondo Es la idea De que Esta idea De que tú Te haces El cáncer ¿No? Entonces yo Tengo pacientes Porque te lo ganaste Claro Como yo tengo pacientes Que me dicen Pero es que no puedo No entiendo No puedo creer Que me digan Que tengo un cáncer Y que la culpa Es mía O que me lo hice yo ¿No? Es tremendo Y cuando tú Lo ves también En los padres De niños Oncológicos Que les dicen Porque esta teoría Lleva al extremo Se esfuerzan Se esfuerzan tanto Al punto de decir De que los niños Desarrollan cáncer Porque son los padres Los que les traspasan Sus propios conflictos Cuando tú Horrible A mí me llega Ahora escalofrío Porque pienso En esos padres Que capaz Que no logro Ni imaginar Ni representar Lo que puede ser Tener un hijo Con una patología Oncológica Y que le digan Que además Es culpa tuya Yo tengo Una muy amiga Que tuvo Su hijo Con leucemia Hace como 10 años Ella además Muy Muy consciente De todos los temas Que hemos ido Conversando Porque lo hemos hablado Muchas veces Y cuando el año pasado Antepasado Salieron en la tele En los matinales Diciendo que Efectivamente Eran los padres Los que traspasaban Los conflictos De los niños Ella siendo una mujer Súper lucia Como te digo Súper consciente Eso me decía Me decía Dani Yo sé que es falso Yo sé que es falso Pero Pero duelo igual No me decía Pero y si Y si de verdad Hice algo mal con él Y yo fui la que O sea Es de un daño Lo que puedes hacer Es feroz Es feroz A mí me parece Que es de De una crueldad Y aun cuando Esas personas No tengan la intención De hacer daño Por eso es lo que yo decía Antes que me parece Al menos irreflexivo Al menos irresponsable Por Lo bajo O sea Aunque no esté La intención Si el resultado Afecta a personas Hay una responsabilidad Moral Exactamente Igual Aunque tengáis La mejor de las intenciones Exactamente Mira Yo creo que Así como para ir Cerrando ya ¿Qué te gustaría decirle Porque bueno Igual nos hemos reído De algunas cosas Hemos conversado Pero igual Claro Un tema Que es Trígido O sea ¿Qué te gustaría decirle No sé Alguien que tenga Un paciente O sea Alguien que tenga Un pariente Un familiar O que esté pasando Que esté entrando En un proceso De ¿Cómo se llama? De diagnóstico Y de tratamiento ¿Qué sería Así como Términos generales Así como Un mensaje Uy que difícil ¿No? Por eso es difícil ¿Qué me gustaría decirle? Es que A ver Que a veces Hay que desaprender Muchas de las cosas Que uno Ha ido escuchando Y aprendiendo De cómo se enfrenta El cáncer Y desaprender Tiene que ver Con todo lo que Hemos hablado hoy día Y que a veces Un acercamiento Más Desde La inocencia A propósito De este desaprendizaje Y desde la pregunta Más que Desde la Respuesta Desde la pregunta Del que necesita De la pregunta Desde el que necesito yo De poder compartir Las emociones Con otros seres queridos De poder Entender De que Probablemente Si lloramos juntos No va a pasar Nada Más que Estrechar nuestros vínculos Y compartir Lo que estamos viviendo Juntos Y que Esta es una Es una crisis Vital De mucho sufrimiento Y de mucho dolor Y que finalmente La familia La amistad Y los seres queridos Finalmente Estamos construyendo Nuestros vínculos Finalmente Para apoyarnos También en este tipo De situaciones Y aprovechar De ese colchón Que tenemos Con Con las personas Con las que Estamos compartiendo La vida Para poder apoyarnos En los momentos difíciles Y que finalmente El silencio Las exigencias Y este tipo De creencias Nos terminan Separando Y aislando Cuando La idea Es todo lo contrario Probablemente Este es el minuto Donde más necesitamos Acompañarnos Y ojalá Hagamos todo Pensando Como En ese norte Si aquello Que estoy haciendo Hoy día Y estoy haciendo Ahora Está abriendo Las posibilidades Para acercarme Está abriendo Las posibilidades Para comunicarme Está abriendo Las posibilidades Para que compartamos Las emociones Lo estoy cerrando A veces Yo pongo el ejemplo Como el humor El humor Es una súper buena herramienta Pero el humor Para frenar Una conversación No nos sirve El humor De una buena carcajada Después de que lloramos Un buen rato Puede ser una súper buena Herramienta también No sé si me explico Como Y esa es una buena Pregunta Como para hacerse De si Lo que estoy haciendo Está abriendo Las posibilidades De conversación No estoy cerrando Todas las puertas Maravilloso Bueno y a nuestros Incentivos comunistas Que son muy Ávidos mentalmente Van a parecer No es necesario Que lo veamos Pero además Yo les recomiendo Mucho El artículo De Daniela Que es muy bueno Y bueno Antes de Antes de Yo lo estaba Felicitando Especialmente Porque el lenguaje En el que está escrito Es muy accesible Que es una característica Que hay que destacar Y que se agradece Un montón Que pueden leer mucho Así que de partida Los mandamos a leer A leer A leer A leer Y no sé si tenías Muchas gracias ¿Alguna otra fuente Donde puedan seguir Aondándote en los chicos? O la bibliografía No más del artículo Bueno Tengo ese artículo Tengo un par de otros Tengo otro Que hice también Respecto al uso del miedo En las campañas de salud Como a los temas éticos Ligados a eso O tengo otro también De la tía Lucha Más concretamente La tía Lucha Claro Primer autor Tía Lucha Como de las consecuencias Más del lenguaje bélico Aquí también lo abordo Pero Pero hay hartas cosas Bueno En el etil también Acuérdense Etil Mercurio Bueno También va a salir Ahí abajito En el etil Mercurio También escribimos uno Sobre Cuando las metáforas Dañan A propósito del lenguaje En cáncer Así que Hay hartas cosas Porque si no Me pueden preguntar Y yo les doy Ahí en el Twitter Todos ahí estamos En ese espacio Así que Oye Daniela Muchas gracias No Gracias a ustedes A educarnos A hablar tanto De este tema Bueno En el que estás dedicado Ya muchos años Ya Y nada Muchas gracias Por venir a conversar Con nosotros Este pequeño podcast Ya te hemos visto En la tele Así que que vengas Ahora a conversar Con el pueblo Claro Nos sentimos honrados De que hayas venido A estar con nosotros No Muchas gracias Estoy feliz Gracias por lo que Sonar roto Que están exquisitos Gracias Y bueno Con eso cerramos Esta entrega de Sin sentido común ¿El número cuánto? Número 21 Entonces bueno Nos vemos en un par de semanas Oye También un saludo A nuestro amigo Cristian Fuerza Con todo Y eso Estamos a la hora Bueno Y nos lo mostramos en cámara Pero le hicimos una entrega A nuestra invitada De los nuevos flamantes Pines de Sin sentido común Y se vienen Muy grandeadas Y mandé a hacer Parches y a stickers También Así que yo creo Que cuando ya tenga Todo lo que tengo Que mandar a hacer Ahí vamos a empezar A hacer los envíos Así que A los patrones A los patroncitos queridos Que nos han ayudado siempre Que van a estar apareciendo En los créditos Ya salieron Ya salieron Sí Bueno aprovechando Que tenemos este espacio Ahora aquí van a estar corriendo Oye se nos rompió el cartel Vamos a tener que hacer Un nuevo Voy a hacer un llamado Una donación El santuario Está inconcluso Claro El santuario Vuelve a estar inconcluso Hubo un terremoto Votó el Votó el cartel Bueno Muchas gracias por su paciencia Muchas gracias por escucharnos Sabemos que la atención Es un recurso muy limitado Entonces Suscríbanse Compartan Comenten Eso Y nos vemos en una siguiente entrega de Sin sentido común Ahora sí que sí Nos vemos